Sonsole Sonega. Sobre el día a día con su hijo todas las enfermedades crónicas te condicionan. Sonsole Sonega acudió hace unos días a un evento para recaudar dinero para la investigación contra el cáncer de mama. Allí, la presentadora enamorada del arquitecto César Vidal, habló de algunos detalles de su vida personal como la diabetes que padece uno de sus hijos. La comunicadora tiene dos hijos, Yago y Gonzalo, fruto de su matrimonio con el abogado Carlos Pardo, de quien se separó en agosto de 2019 tras 11 años de matrimonio. Te condiciona la alimentación, te condiciona sus ritmos. Cuando tiene una hiperglucemia tiene que esperar a comer para que le baje el azúcar o a la inversa tiene que comer inmediatamente. Inmediatamente. Nos ha condicionado. Yo he aprendido muchísimo a evitar procesados, añadió, sobre la enfermedad de su pequeño. Al mismo tiempo, Sonsole Sonega aseguró que con la enfermedad de su hijo ha aprendido una gran lección. Estoy agradecida porque este aprendizaje ha sido una parte positiva. Por último, Sonsoles también habló de su novio arquitecto, asegurándose están muy bien, muy feliz, estamos tranquilos y disfrutando mucho. Sobre unos posibles planes de boda, no, no, déjate, sentenció. César y ella comenzaron su relación a finales de 2020. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!